Llorar de amor Por eso lloro como un niño Junto al recuerdo de un cariño Es mi bebida, lagrimones Yo sé que siento ilusiones Mi alma respira por la herida Viendo a mis lindas tres marías Cuando se busca y no se halla El amante huye de su amada Llorar cobarde para que otros rían Es el capricho de este mundo Pero no importa ser cobarde La risa es llanto en la vida Y es el consuelo para todo hombre Aún los muertos en sus lumbas Exhalarían un gemido Viendo a mis lindas tres marías Cuando se busca y no se halla El amante huye de su amada Llorar cobarde para que otros rían Es el capricho de este mundo Pero no importa ser cobarde La risa es llanto en la vida Y es el consuelo para todo hombre Aún los muertos en sus lumbas Exhalarían un gemido Viendo a mis lindas tres marías 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 Un saludo en la vida